¡Suscríbete al canal! ¿Presenta a Fabio? Sí. ¿Qué más? Hola, muchas gracias. Oye, Fabio es de Pereira, o sea que es competencia, o sea que usted es de Manizales. Manizales no tiene competencia. ¿No? No tiene competencia, es Pereira. No le digo ya, ya me van a pelear yo, yo le digo ya. No, usted va a pelear con Pereira porque tiene problemas. ¿Dónde parqueó? Yo parque en el edificio rojo, ahí. Usted me vino por aquí. No, no, por aquí no puede caminar. Ah, yo vine caminando por aquí, sí.